Yoshitaka Ohigo Funakoshi nació en 1906, falleció en 1945, fue el tercer hijo de Gichin Funakoshi y se le atribuye ampliamente el desarrollo de la base del estilo Shotokan de karate moderno, esto es karate y algo más, bienvenidos. A Yoshitaka también se le conoce como el creador técnico del karate japonés moderno, aunque murió joven en la primavera de 1945, antes de siquiera haber cumplido los 40 años de edad, Jigo Funakoshi, el tercer hijo del maestro Gichin Funakoshi, dejó una trascendental marca en el karate do moderno, donde su padre fue el responsable de transformar el karate desde una mera técnica de combate en una vía filosófica marcial, Yoshitaka fue el encargado de desarrollar, avalado por su padre y apoyado por otros destacados artistas marciales de la época, una técnica de karate que separó definitivamente al karate do japonés del arte local de Aokinawa, dándole además un sabor completamente distinto y característico. Yoshitaka comenzó su práctica de karate formalmente a los 12 años de edad, pero ya desde muy pequeño acompañaba a su padre cuando iba a entrenar con sus maestros, Itosu y Asato. En el libro Karate do mi camino del maestro Funakoshi cuenta como les hacían observar los katas y luego los maestros le pedían a Jigo y a su hermano que los realizaran. Aunque no era un hombre grande, poseía una enorme fuerza física para su tamaño, llegó a ser un verdadero fenómeno del arte, alcanzando un nivel técnico y una maestría extraordinaria. Fue considerado y sigue siéndolo por muchos como el mejor karateka de todos, por lo menos técnica y físicamente. Se dice que Shigeru Egami lo consideraba un genio del arte. Egami nos cuenta además cómo entrenaba a Yoshitaka con el makiwara. Tomaba una posición que aparentaba un kibadachi, reparaba su golpe con los brazos colgando a los costados. Sin usar las caderas en forma exagerada, eso sí, no había duda sobre el poder de los golpes cuando se abalanzaba con todo su cuerpo detrás del golpe. Frecuentemente rompía el makiwara en dos. Con esto, como un ejemplo, nos esforzábamos mucho en imitarlo y practicar muy duro hacia la meta de también romper el makiwara. Existen innumerables historias sobre las proezas de Yoshitaka, aunque ya hoy en día puede ser difícil distinguir, lo verás, de la leyenda. Ya a la edad de 7 años se le diagnosticó una tuberculosis, que según le decían los doctores no lo dejaría vivir más allá de los 20 años de edad. Yoshitaka decidió entrenar con toda su energía. Resultó a llegar al más alto nivel posible en karate antes de definitivamente perder su lucha contra la muerte. La firmeza de su carácter solo tuvo parangón, con una fortaleza física incrementada. Además, con la invención de nuevas técnicas, Yoshitaka fue un precursor del karate do moderno por el lado técnico. Así, donde el antiguo Tode ponía énfasis en el desarrollo de los miembros superiores, Jigo descubrió nuevas técnicas de pierna. Todas estas pasaron a formar el ya abultado artesanal del antiguo estilo. Las técnicas de pierna eran realizadas además con un levantamiento de la rodilla mucho mayor que en el estilo previo y además enfatizaba el uso de la cadera. Generó además varios cambios técnicos, como el giro del torso a una posición mitad de frente. Durante el bloqueo, Yoshitaka insistía en posiciones bajas y ataques largos, encadenando técnicas, algo que lo separó inmediatamente del karate okinawense. Fue además el primero en enfatizar el movimiento de empuje de la pierna retrasada y de las caderas al realizarse las técnicas, con la idea de generar ataques que envolvieran todo el cuerpo. Colocaba gran énfasis en el oizuki y en el yakosuki. Se realizaban entrenamientos agotadores en los que obligaba a sus alumnos a colocar el doble del ardor que colocarían en una confrontación real para que así estuviesen seguros de estar preparados para aquella eventual situación. El gran maestro Gichin Funakoshi aprobaba sin reservas las iniciativas de su hijo, esto a pesar de que sus enseñanzas en ocasiones y por lo menos aparentemente, contradecían lo enseñado por su hijo. Fue siempre respetado en gran manera por sus discípulos, por lo que la evolución del estilo Shotokan no supuso jamás un menoscabo para la unidad de sus maestros y practicantes. Bajo el liderazgo de Yigo se generaron grandes cambios entre los años 1930 y 1935. Estos fueron principalmente el inkumite, donde su padre colocó énfasis en los kata. Yigo desarrolló el aspecto combativo, primeramente creó el Gohon Kumite, sistema parecido al kendo, arte que Yoshitaka también practicaba y estudiaba bajo el último gran maestro Hakudo Nakayama, del cual se inspiró bastante para desarrollar el karate. En 1933 creó el Kihon Hippon Kumite, seguido por el Jiyu Hippon Kumite. Todos ellos inspiraron el Tecno Kata, finalizó con el combate libre, Jiyu Kumite, en 1935. Entre los principales karatekas que practicaron en el grupo de desarrollo de estas nuevas modalidades de combate estaban Shigeruigami y Genshi Hironishi. En 1936 se publicó Karate Dokiohan. Este entregaba los métodos básicos de combate, pero principalmente los cambios de los kata. Siguiendo las nuevas líneas trazadas en la técnica. En este libro quedó claro y además oficializado el surgimiento del karate do, como un arte marcial japonés nuevo, superando finalmente su legado okinawense. Algo que quedó fuertemente resaltado con el cambio del ideograma kara, y además con la adopción de nombres nuevos para los kata, con sonidos japoneses. Yoshitaka y Gichin Funakoshi publicaron en diciembre de 1943 un nuevo libro, Karate do New Mon, donde Yoshitaka habría escrito toda la información técnica y Gichin Funakoshi, los capítulos iniciales y las historias. Como ya se ha dicho, desgraciadamente para el mundo del karate do, como resultado de las duras condiciones de vida durante la segunda guerra mundial y los durísimos entrenamientos a los que se sometía Higo, aún con fuertes ataques de tos, la enfermedad que tantos años acosó a Yoshitaka Funakoshi, terminó por abatirlo, y la brillante estrella fugaz que representó Higo Funakoshi terminó por apagarse. Se dice que se negó obstinadamente a comer de las raciones ofrecidas por los invasores norteamericanos. Mucho se puede especular sobre cómo habría sido la historia del karate do si no hubiese muerto a tan temprana edad. Egami especula sobre esto en su libro The Spirit of Karate, donde habla del triste estado del karate actual en la que hay mayor preocupación por ganar campeonatos y por aprender técnicas de pelea que adentrarse en el karate como una filosofía de vida. Lo más seguro, como afirman mi senpai, es que el karate nunca habría evolucionado de la triste forma de lo que lo ha hecho en la actualidad, sin el desván de que sucedió posterior a la muerte del maestro Funakoshi y sin la creación del karate deportivo. Pero especulando no es la forma de terminar un artículo dedicado al gran Higo Funakoshi. Algo seguro es que sigue siendo y seguirá siendo una inspiración para los practicantes. Su legado nos acompaña en cada entrenamiento, en cada posición baja que realizamos, en las técnicas de pierna, en el tecno kata, en los distintos entrenamientos de komite. Su herencia vive cada día junto a nosotros y nuestro karate. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. Además, ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.